La tragedia toca ahora la puerta del Palacio Nacional y más en específico la puerta del despacho presidencial y por qué no incluso decir hasta el de la primera dama, porque un malestar que suele golpear en los barrios y a la clase media ahora ha hecho lo mismo propio con quién? Con el presidente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque un miembro del cuerpo especializado de la seguridad presidencial cayó ultimado a mano de desaprehensivos delincuentes en San Isidro. Roberto Espinosa Martínez, un teniente de la Fuerza Aérea que pertenecía al staff que cuidaba al mandatario. Y yo no sé qué va a decir ahora Chubasquez y también tenemos que meter en la cola incluso lamentablemente al propio general Ten que con toda seguridad no desea que este tipo de cosas ocurran ni en los barrios ni en los sectores de clase media y menos aún en el Palacio Nacional. Pero esto literalmente hablando envía un muy mal mensaje porque aquí tenemos yo diría que una doble disonancia cognitiva. No solo se trata de una persona cercana al presidente, sino que irónicamente se trata de una persona que tenía como función cuidar al presidente. Y resulta y viene a ser que esa persona que tenía como función cuidar al presidente ha perdido su vida. El mensaje es devastador. El mensaje en términos ciudadanos es sálvese quien pueda, que ni siquiera una persona que tenía como deber preservar la integridad física del presidente está salvo. O esto, digamos, está no, porque ya no está entre nosotros. Ni siquiera ese militar pudo salvarse. Esto es grave. Y la razón por la cual estoy hablando de esto es porque junto a otras voces en los medios tenemos que hacernos eco de porque literalmente hablando en materia de seguridad o más bien de inseguridad ciudadana, el presidente Luis Abinader se ha quedado detrás y todo lo que tenga por hacer en lo delante era para ayer. No es posible que ni siquiera una persona encargada de preservar la seguridad del mandatario esté a salvo. Y no se trata simplemente de un asalto, no. Se trata de que fueron más allá. Le quitaron el bien más preciado que puede tener un ser humano, su propia vida. Celular, dinero y la vida. Eso fue de aquel lado, como dicen, en Santo Domingo Este, San Isidro, Roberto Espinosa Martínez. Hemos sabido que a quien le han tirado la canana con esto es a Chubasques. Chubasques. Nos enteramos. Chubasques. Yo no sé en qué va a culminar esto. Y yo no sé si a la población le ponen a elegir entre el general Ten o Chubasques con quien se queden. Pero Chubasques, dando a entender que él no coge cabeza, volvió a decir que él no maneja la parte operativa de la seguridad y le volvieron a caer arriba. En esta ocasión, no solo gente de su propio partido, sino también de la oposición, con Iván Lorenzo a la cabeza. Porque, ok, cometió un error la primera vez, pero lo volvió a decir. Hay que tener tu pe, como se dicen por ahí, ¿no? Para saltar con ese asunto, repetir aquello a esta altura de juego. Es más fácil, miren, es más fácil que él sea autocrítico y diga, yo no doy pie con bola con esto, yo voy a soltar esto en banda. Pero también hay uno que supuestamente vino a resolver y no hemos vuelto a saber absolutamente nada de él. Me refiero al españolito enviado por la ONU, Pepe Vila. Porque ahora, siendo objetivos, bueno, le cae parte de la canana a Chubasques. Le cae otra parte al general Ten. Pero, ¿y el español que vino a ayudarnos con esto? El español que venía a resolver. A él no le va a tocar nada. ¿Usted se acuerda de Pepe Vila? El hombre aquel que tuvo los escándalos con otros generales de la Policía Nacional. Bueno, pues, a ese también tenemos que meterlo en ese saco. ¿Por qué? Imaginamos que él está trabajando y no en un esquí en una playa dominicana, como hay unos videos por ahí que se publicaron. Señores, el mensaje es inquietante. El mensaje genera incertidumbre. Saber que un miembro de la avanzada presidencial del cuerpo especializado en la seguridad del mandatario cayó ultimado por antisociales trae desasosiego. Y esto es algo que nosotros no nos podemos permitir. Así de simple, como se dice por ahí, la verdad. Muy mal. Esto cae en el momento menos adecuado. Yo he dicho aquí, la corrupción no es el principal tema nacional. Está por encima de este el tema fronterizo, el tema de la migración, la crisis migratoria, y también está el tema de la inseguridad. No es que la corrupción no sea importante, pero no es el tema más importante. Por encima de este yo coloco la inseguridad ciudadana y el drama fronterizo. Pero ocurre que cuando nos enfocamos en la corrupción, olvidamos al vuelo, queriendo ver gente presa, de que hay inseguridad en las calles. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. El 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ya viene por ahí el tema de la Cámara de Cuentas. Se acercan los juicios políticos a los miembros del Pleno. Pero una vez más nos estamos dejando llevar del morbo, nos estamos dejando llevar del sensacionalismo. Porque si en esa Cámara de Cuentas hay una persona, en este caso lo diré, Janel Ramírez, que tiene un asunto que presumiblemente riñe con la ética, bueno, pues, es a él a quien le toca en el marco legal de nuestro país, pues, ese tema, tratarlo ahí. Pero no podemos arrastrar al resto del Pleno por el simple hecho de que él dijo tal o cual cosa en un programa de televisión. Porque eso entonces nos lleva a una crisis mayor. Si ya en sí es un asunto cuestionable ver al presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas involucrado en un tema de faldas, que, ojo, presunción de inocencia. Mi intuición me dice a mí que ese tema se ha exagerado. La interacción que esas muchachas exhibieron a la opinión pública, ahí lo que se ve es una persona intentando girar, pero no más de ahí. A menos de que ellas no mostraron cosas más allá, eso no debe ser un asunto cuestionable. Ahora, si ya se decidió emprender ese camino, no es justo que, en función a algo que él dijo después, se arrastre a todo el Pleno. Yo sé perfectamente, yo estoy consciente de que las tres que pertenecen al Pleno, hay dos del PLD y una de la fuerza del pueblo, y uno, aparte de Janel, que se supone que es neutral. Yo estoy consciente de eso, pero no es por ahí que voy. Por donde voy es que si involucramos a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, estamos creando una crisis aún mayor. Señores, en República Dominicana, incluso el simple tema de seleccionar a quienes serán los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, tiende a ser un tema traumático. Ya el país olvidó lo traumático que resultó ser la selección de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Ya el país olvidó que se tuvo que dar un pacto con la fuerza del pueblo y el PLD sí o sí, y que ambos partidos de la oposición literalmente le tumbaron el pulso al presidente. Y va a volver Luis Abinadera a someterse a ese tema. No es lo prudente, no es lo inteligente. Ahí lo que conviene es determinar, precisar legalmente, si lo que opera es sustituir al presidente y escoger otro. Eso es lo menos traumático posible. Pero no podemos darle pan al circo, sobre todo cuando incurrir en eso compromete la estabilidad del país. Así de simple. Es un mal al cual nos estamos enfrentando, del que solo captaremos la magnitud del mismo cuando nos llegue el golpe. Pero para cuando nos llegue el golpe, ya será muy tarde para arrepentirnos. Ahí el único que tiene problemas, entre comillas, posiblemente serios, es Janel. Los demás, la única acusación que pesa sobre ellos, y es verdad, es que pertenecen a partidos políticos, al PLD y a la fuerza del pueblo. Y el neutral, el neutral, que sería el cuarto, más Janel, que es el presidente, que hay que decir que Janel también tiene su vinculación con el PRM. Janel es un miembro del PRM. Que eso no caiga en duda. Entonces, esa Cámara de Cuentas quedó conformada como un neutral, el miembro del PRM, y tres, que las llevan el PLD y la fuerza del pueblo. Léase y o entiéndase que el propio Binader se prestó a ese juego. ¿Quiénes van a sustituir a los actuales miembros? ¿Vamos a incurrir en otro show? ¿En otro drama? ¿En otro trauma? Eso es lo que sería preferible evitar a toda costa. Vamos a ver en qué termina esto. Aunque como va, pinta que no terminará nada bien y que nos saldrá más cara la sal que el chivo, porque una vez más nos daremos un tiro en el pie. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.